El avance de los talibanes se está produciendo con mayor rapidez y éxito de lo que nadie temía. Están arrastrando a los muertos por las calles como advertencia para cualquiera que se interponga en su camino. También han capturado armas y equipo. Este es un Jambi del ejército afgano, conducido por un combatiente talibán. La situación está bajo control, estamos patrullando en la ciudad, toda la gente está muy feliz. Los muyahidines del Emirato Islámico están asegurando a la gente que no hay nada de qué preocuparse. Este era el mapa de las provincias de Afganistán en abril. El territorio controlado por los talibanes está en rojo. Así de rápido cambió con la retirada de la OTAN, los talibanes ahora controlan dos tercios del territorio afgano, aunque las principales ciudades aún no están en manos del gobierno. Y estas son las capitales de provincia que han caído apenas en los últimos seis días. Las fuerzas afganas se han estado rindiendo a los talibanes, incapaces de mantenerse firmes ahora que se ha retirado el apoyo de la OTAN. La Azkaga, la capital de la provincia de Helmand ahora está rodeada. Las fuerzas británicas pasaron años protegiendo esta parte del país y ahora está a punto de volver a caer en manos talibanas. Los enfrentamientos abiertos están por toda la ciudad, nadie puede moverse con seguridad y está afectando a todo, está afectando a la vida misma. Hay muchas personas desplazadas internamente en este momento. Todos los que tenían un lugar a donde ir huyeron de la ciudad. La inteligencia de Estados Unidos ahora predice que la capital, Kabul, podría caer en unos nueces, eso sería el fin del juego. Pero aún así el presidente Biden se mantiene firme en su decisión, y el Pentágono dice que los afganos deben pelear sus propias batallas. Son líderes y comandantes más jóvenes, más rígidos y más extremistas, que han sido enormemente influenciados por Al Qaeda y otros combatientes extranjeros en los últimos 20 años. También están equipados con algunas de las armas más letales. El presidente afgano Asraf Kani ahora está tratando de reunir a los señores de la guerra regionales que antes había ignorado, pero su apoyo tendrá un precio. Con la retirada de las tropas de la OTAN, el futuro de Afganistán se decide por la fuerza, no con la diplomacia, como Occidente creía y esperaba que fuera. Alisto Bonkirk, Sky News.